¡Muy buenas a todos de nuevo! ¡Junder! He cambiado de dundecillo, como veis. Ahí le tenéis, al último que nos tocó, ¿eh? ¿Una cala de malo de bicho? ¡Madre mía, te la lia parda! Bueno, he vuelto a la granja, ¿vale? Estoy por la zona sur, y me ha salido este reonderillo, que la verdad es que no sé muy bien por qué ha salido. Y tengo interés, ¿no? Tengo ganas de saber qué es lo que es. Por cierto, traje un castor de la zona de arriba, pero al no tener ninguna choza o ninguna casita pequeña para él. Básicamente no he podido hacer nada con él, y se ha ido. Gasté mucha madera en traerle, y bueno, en fin, eso es todo. Así que vamos a coger esto por aquí, que como veis, me pensé porque brillaba, y dije, uh, esto tiene que ser yo que sé, que por la noche cuando llueve, y ya se ven así, pero no, he visto que es un lazo, y me he imaginado que podía ser de esta misión. Así que vamos a descubrirlo. Efectivamente, parece que Peludín se dirigió hacia el sur. Vale, el lazo nos desaparece. Aquí vamos a plantar algo que tengamos por aquí, semillitas. Eso es. Esto lo voy a quitar porque me da las semillas para plantar. Hoy también quiero enseñaros un poquito cómo va el comercio, ¿vale? Por cierto, más cositas. Bueno, bueno, es que estaba haciendo un montón de cositas. No he avanzado nada en ninguna misión, en ninguna historia. Cogí una de las trampas, eso sí. Cogí una de las trampas, y me dio un trozo de carne, ¿vale? No me dio piel como yo esperaba, pero sí que me dio un trocito de carne. Que, bueno, ya sabemos cómo conseguir carne para cocinar y demás. Os voy a comentar otra cosilla que creo que está bugueada. ¿Qué es eso? Voy a comentar otra cosilla después de ver... ¿Esto qué es? Un furby. Pero, ¿por qué? ¿Por qué todos los animales me dan la espalda? Dios, es que te doy con el mazo y te reviento y contra la pared. Pues no me va a dejar verle el careto al perro este. Pues será un perro, ¿no? Supongo. Bueno, veremos más. Seguramente veremos más. Vamos a coger un poco más de piedra. ¡Ah! Os parecen... Parecen como piedras se camuflan. Mírale, mírale, mírale. ¡Hola, hola, 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 hola! No me ha salido como animal nuevo. No sé, entiendo. Bueno. Vale, esta la lleva que he cortado. Bueno, a lo que vamos. Vamos a seguir. Ya que se ha hecho... Se ha ido la tormenta. Vamos a seguir en busca de... Necesito madera, porque estoy farmeando esto. En busca de... De peludín, ¿no? ¿Por aquí se puede trepar? No. Vale. Pues vamos en busca de peludín. Bueno, lo que os decía. Eh... Sí, que os estaba diciendo muchas cosas y al final no os he dicho nada. Me puse a pescar un buen rato y en una de las veces me salió una pedazo de sombra. Ahí tenemos otra cosilla. Una pedazo de sombra. O sea... O sea... Ni os imagináis lo grande que era. O sea... ¿Cómo deciros? O sea... Puff... El tamaño... El tamaño de esta piedra... El pez era pequeño comparado con la piedra. O sea... Al revés. La piedra es pequeña comparada con el pez que salió. Así que tengo intención de capturar un pez de esos. Aparentemente peludín se dirigió a la izquierda y subió por este pequeño arroyo. Vale. Mientras buscamos a peludín os voy a enseñar me parece que era aquí en el libro los peces. Bueno, la carpa ya tenemos una de 9,90. Pez de sal. Pez fantasma. Os lo pongo así giraditos para que lo vayáis viendo. Ahí lo tenemos. Pez de la suerte. Pez de plata. No lo giro porque son un poco pesados. Pez de la suerte. Y por aquí no había más. Pero ya os digo. Cogí un pedazo... Bueno, vi un pedazo de pez que os ni lo imagináis. Esto que es... Ah, mira, este es el fonejo. Si parece un perro perro enorme. Válgame. Bueno. Vamos a romper esto a ver si encontramos ya a peludín de una vez. Y claro, aquí hay que ir farmeando poquito a poco con zapapico. Qué bonito. Mineral de oro. Ahí lo tenemos. Ya tenemos de plata, de oro, de todo un poco. Vale. Hay que encontrar algún otro resto que nos pueda llevar hasta peludín. A ver, a ver. No será ese peludín. Vamos a ver. Sí, peludín. Bueno, bueno, bueno. Pues tenemos a peludín. Perfecto. Regresamos instantáneamente. Esto sí que me ha gustado. Al señor Peabody. Vale. Pues mira, ya directamente nos pone el circulito aquí al lado. Así que yo creo que podemos seguir encontrando los animalillos. Y por fin entregárselos. Vale. Otra cosa que os quería enseñar. Esto es lo que ya vimos en su día, ¿verdad? Sí. Y necesitábamos seis, si no recuerdo mal. Seis. Correcto. Vale. Continuamos. ¿Esto qué es? Vale. Lo hemos roto. Fuera. Vale. Vamos a buscar al señor Peabody. He estado mirando un poquito lo que viene a ser el sistema de de comprar, ¿no? Y el sistema de comprar básicamente es como de intercambio. Tú vas a una zona, te ponen lo que necesitan más o menos y lo que tú necesitas vamos, dijéramos que lo que te piden y lo que venden te lo ponen como un tanto por ciento que consigues con el beneficio de eso. Hay cosas que simplemente no coinciden, no tienes ningún beneficio simplemente lo que compras por lo que vendes vale, tal cual. Y hay en sitios en los que evidentemente como todo tipo de comercio pues tienes tienes un beneficio, ¿no? Me explico un poco mejor Luego lo veremos bien de todas maneras cuando vayamos Si este pone que vale uno aquí entre paréntesis te pondrá en el sitio por ejemplo más cien por cien Eso es que ese sitio requiere de eso y se vende mucho más caro de lo que realmente puedes venderlo No sé si ha quedado muy bien explicado pero luego lo vamos a ver y ya veréis que es muy sencillo Aquí arriba tenemos una caja What the fuck Eso es como una constelación ¿no? Pero aquí metido en la roca un pájaro por las alas hacia arriba In el vagabundo Y pues hola In el vagabundo ¿Dónde te has metido? Ojo que ampliamos cositas Un explorador deambula siempre en los cielos Se dice que el guía a los marineros hasta sus hogares Vale Siempre en los cielos y guía a los marineros hasta sus hogares O es un coleccionable como un gatillo que estoy escuchando aquí Como ya ¿no? Nos quedan cinco por encontrar por lo menos en esta zona Y vamos a saltar aquí abajo Mira Allí tenemos la siguiente pista Entonces la verdad es que es bastante fácil el comercio saber dónde te dan bastante más y bastante menos Bien Ahora parece que el señor Peobody se ha dirigido a la izquierda Pues vaya para la izquierda A ver si no vas a hacer aquí y dar un rodeo a que al final está arriba Bueno Pues el comercio va a ser bastante sencillo Me he quedado con ganas del peces enorme de conseguirlo O sea Seguí pescando Seguí pescando Seguí pescando De hecho tengo peces por todos lados Pero que no había manera No No me ha vuelto a salir O sea que debe ser un super pez que sale pues Cada mucho Vamos a romper esto de por aquí Me da muchas cosas la verdad Vale Me parece a mí que ya lo hemos encontrado Al señor Peabody Míralo Ahí lo tenemos Vamos a coger la enredadera Pues señor Peabody Nos vamos para casa Sin tu sombrero Váigame Esta es de las típicas que viste a sus animales Les pone sus patitas Les pone sus gorritos sus vestiditos Vamos a por destellos No te digo nada Uh Sombrero de copa Se viene Se viene y lo sabes No Aquí Sombrerito de copa Y las gafas Oh Por favor Que mono Que dices Vamos a quitaros esto ya Nos quedamos con el sombrero y con las gafas Ahí si Eh Que te parece Parezco el presentador del circo Madre mía Vamos a encontrar destellos que se me está pirando la olla ya Demasiado Esa montaña luce mucho Voy a ir un día Según buscamos a destellos Y plantamos algo de camino Ahí lo tenemos ¿Cuánto requiere esto? No sé si lo hemos mirado ya Seguramente sí Pero bueno No me acuerdo Seis también Vale Si es lo que miramos Vale Aquí tenemos un zorrito Vamos a buscar esos destellos luminosos que no vemos por ningún lado Esto es el borde Así que tendrá que estar por arriba Vale Hay que subir a la montaña Hay que subir a la montaña para poder encontrar la siguiente pista Oh O no Justo aquí debajo Esto no se pica Ya está picado Estrellas Cómo no No será eso de ahí ¿Alguno de estos será? Estos que están aquí tumbaditos A ver por favor Princesa destellos No hay ninguno de estos ¿No? Aquí yo despertando a todos ¿Por qué no? ¡Otro gatillo! Ya queda uno menos Allí al fondo veo destellitos Vamos que lo tenemos He intentado comprar en el primer pueblo un Una casita pequeña para el animal que traje o para futuros pero que no ha habido manera A ver La off Ahí Con esto me van a dar más semillitas Hacia Firemont Vale Vamos a terminar de quitar esto Porque nos dan semillitas para plantar y quiero saber si por completar los opcionales los coleccionables y cosas así nos dan algún tipo de recompensa o simplemente es por añadir más cosas al juego Vamos a quitar este que tampoco quiero entretenerme mucho Y vamos a Firemont Volvemos al pueblo Vaya paseo que nos estás haciendo dar buscando los animalitos Que digo yo que que estaría haciendo la muchacha para que se le escaparon Porque valga me señor A ver Viejales no habrás visto Uy he visto el jarroncillo este marrón y digo han pintado el suelo es cosa mía Hola Ojo que han pintado el suelo Bueno A ver Gruffly Señora Estrellita ¿Dónde estás? Vale Si le veis avisarme Dice si no te fueras a enterar ¿No? Voy a buscar desde lo alto ¿No? Siempre desde las alturas se encuentra Teniendo una buena visión Válgame señor Anda Anda Tira de aquí Sal del balcón Han regresado No debemos tanto ¿Pero si se te están yendo ya? Madre mía No me extraña Si es que les quiere vestir Se escaparon de nuevo Dice Pues no te lo pienso volver a buscar Ah Moda Gruffly Madre mía Te digo yo Super Oma moda En fin Descubrir este vale de coci O sea que se va a montar una tienda No te digo más Vale Pues ya tenemos encontrado esto Que la verdad No tenía pensado buscarlos a todos Pero bueno Ya que no la han puesto tan a huevo Aquí hay una estrellita Pero es que no tengo muy bien idea de que es Pero bueno Da igual Como no podemos quitarla de momento Vale Vamos a ir a por los trozos de carne estos El viaje A ver El viaje es relativamente corto porque estamos al lado Así que vamos a coger las trampas Que de hecho tengo pensado ponerlas al lado de mi granja ¿No? Es decir Ya que los voy a poner pues los pongo al lado de la granja y listo Ahí a la izquierda como ya os dije Es donde donde Simba con su padre el rey león están ahí Así que la piedra es igual para arriba Bueno a ver las cajitas eran al lado de la piedra aquí en medio Ya está cerrada para que la veáis perfecto la cogemos y nos da uno de carne y lo que voy a comprobar es si recuperamos la trampa Vale una cosilla que os quiero decir de aquí Si yo pincho aquí hace como que gasta algo pero no sale nada entonces es lo que no sé si está bugueado o simplemente hasta que no te apuntes al gremio adecuado no te sale Esto con hacer un simple kick se preparan las cosas y vamos a ver que vamos trampas A ver trampas 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 y que no vea las trampas A ver seguro que las he pasado tres veces ya Lo mismo no tengo ninguna y cuando coges el cacho de carne la trampa desaparece que esa puede ser otra Y va a ser porque no veo por ningún lado las trampas Vale perfecto bueno pues desaparece bueno la cogemos cogemos la otra que estaba ahí y a este teníamos que darle cuero si no recuerdo más voy a comprobarlo este quería uno de cuero que aún no tenemos ¿cuánto me queda por plantar? 30 flipas ni te molestas el comercial producto de la planta de planta en Firemon supe que tenía muchos ya correcto vale o sea no tenemos nada para darle ya hemos recogido no podemos entregar nada porque me he acordado que era uno de cuero no era de carne así que ahora quiero ya que estamos aquí al lado nos vamos a venir aquí arriba a ver si aquí me venden algo y aquí era la madera si no también investigo a ver si nos dieran algo para poder comprar y coger un castorcillo de estos un pequeñajo de estos que menudo paseo me di con el último para nada o sea para nada nunca mejor dicho y otra cosa que voy a coger van a ser las misiones estas porque creo que en Firemon en el primer pueblo ya tenía para vale bueno concretamente aquí no bueno este necesitaba madera tal vez y vamos completando si vale aquí había que entregar la madera perfecto contratar como ayudante en la granja vamos a ver que es lo que necesita dice un ayudante de granja ayuda a mantener una granja cuidados tus animales limpian y aumentan la producción de objetos vale selecciona comida para regalar uff comida para regalar es decir que no te pide un sueldo te pide a lo mejor comida alimentos pues de esos tengo 6 le damos una capa necesita más alimentos se nos ha mosqueado vale o sea que hay que convencerles a través del estomago hay que convencerles a través del estomago entonces vamos a darle a este ya que le tenemos lejos y quiero coger a uno si o si le vamos a dar un pescado cocinado vale o sea que aquí no te vayas hombre llevamos por un 10% a ver si te doy uno de estos un 12 o sea que este le sube poco pez de la suerte es que esto vale 125 pez de sal un 20 entiendo que si poco a poco echan piñones un 21 es un 1% pez de la suerte sube un 9% vamos a darle vamos a darle aquí peces oye por cierto y si le doy leche 49 gracias me encanta la leche le encanta y tenemos producción perfecto vamos a darle un poquito más es muy necesita más alimento bueno yo te voy dando leche te voy a criar la base de leche crack 89 entiendo que hay que llegar al 100% 99 y te damos un champi vale vale y si va para la granja ¿no? bueno entiendo que cuidará mi granja ¿no? bueno ya hemos visto que lo que hay que hacer para contratar a un tío es decir llénale la barriga tal cual a ver estos son los de la madera pero no tienen para ampliar la granja que es una de las cosas que yo quisiera tampoco sé como unirme al gremio de los madederos este simplemente me dice F comercial te damos la bienvenida maderas vale este me construye tablones bueno pues nada salimos de aquí ya hemos contratado a uno entonces quiero ver que realmente va a la granja a cuidar de hecho en la granja teníamos a otro y quiero ver si podemos contratarle vale así que voy a hacer ahora sí una pequeña pausa porque no quiero que salga un viaje muy largo hasta abajo y vamos a ver si podemos contratar al que tenemos al lado y de aquella manera pues bueno aumentar un poco la producción de la granja aumentar el dinero y compraremos más para tener más animales yo creo que fuera de cámara conseguiré más grufles y de esa manera quiero ver si aumenta por ejemplo la leche y con la leche pues oye si podemos conseguir a todos con leche pues nos saldría gratis no nos costaría nada y estupendo así que hago la pausa y vamos para allá bueno pues después de esta mini pausa para vosotros estaba volviendo a casa como veis estoy ya cerca simplemente pues he ido bajando por aquí por aquí por aquí y me he dado cuenta de que había unos brillitos ahí lo veis arriba así que vamos a acercarnos que yo creo que va a ser un duendecillo que de día no se veía pero de noche sí y nos encontramos en Muti wow hola el tiempo sí que voló mientras estaba dentro de esa chimenea pero ahora que salí creo que viajar contigo me hará bien que fáciles son estos niños de hecho vamos a ponerle Curio, 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 Curio a ver quién eres este Smudgy pues Smudgy vente conmigo y de esa manera nos llamamos Smudgy ala continúo para casa bueno ya sí que estamos en casa y este pobre hombre que estaba aquí desde un principio vamos a ver si le convencemos 10% o sea que hay que darle 10 o sea porque encontremos pues hago que le guste más 12 nada tengo 7 hay que darle 10 vale pues nada vamos a darle leche 30 espera vamos a probar otra cosa y así y así vamos sacando cosillas vamos a los gremios a ver qué puedo hacer pescado cocinado leche caliente vamos a hacer uno de leche caliente uno 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 vale vamos a ver leche calientita mucho mejor ¿no? 47 y lo sabes vale pues con esto y un bizcocho puedo hacer uno más ¿por qué? porque tengo vale fabrica con uno con uno se fabrica uno dos tres de momento vamos a darle eso 57 67 85 y excelente selecciona selecciona una granja para enviar es decir esto de que selecciona una granja significa que vamos a poder tener bastantes granjas vale perfecto bueno pues ya tenemos a dos tíos contratados ¿vale? es decir que nos tienen que mantener esto súper limpito aquí no tengo nada guardado en la mochila y no sé si guardando ropa por ejemplo ¿no? que es lo que menos voy a utilizar vamos a hacer esto por aquí los tintes champú champú lo que es de color azul básicamente vale vale y aquí abajo a la izquierda veis que estoy cambiando que aunque yo filtro no sale muchas cosas pero bueno filtro y no hace nada ¿vale? que lo sepáis ¿ves? líquidos y sale todo ropa y sale todo accesorio y sale todo así que no os digo nada en fin bueno 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 vamos a ver tenemos dos tíos contratados tenemos un animal de cada sabemos como va el comercio bueno el comercio al final no lo he explicado me voy a acercar rápidamente allí al fondo vale me voy a acercar para enseñaros como va el comercio bien que es lo que se puede comprar vender que sale más rentable en cada sitio que por lo que he visto es súper sencillo sale muy bien simplemente pues tienes que tener lo adecuado para que te salga rentable en cada sitio al igual que como veis que nos han ido diciendo en tal ciudad necesitan esto en tal ciudad tienen excedente de esto si puedes ir a comprar te saldrá más barato y si busca algo mejor cómprelo vale venimos por aquí así que aquí quería hacer dos cosas y ya con esto vamos a terminar en primer lugar el tablón necesito huevo cocido y tela vale esto va cambiando cada día que lo sepáis huevos cocidos aún no sabemos cómo conseguirlos así que bueno nos venimos aquí hablamos tú pones lo que quieres aquí y abajo pones tu oferta y su oferta por ejemplo veis que pone aquí entre paréntesis 0% ni ganaríamos más ni perderíamos más de lo que realmente vale la vara me pone un 100% de hecho porque están estos huecos vacíos hola bueno en fin por ejemplo veis que pone aquí para un 10% va cambiando cada día que juguéis cada día que pase va cambiando pues supuestamente se vende por 11 ¿no? yo pondría por ejemplo con poner unos vale para verlo bien vale el valor es de 11 y la oferta pero vamos a hacerlo con otra cosa que he visto aquí ahora por ejemplo la madera un 100% ¿no? le damos vamos a vender 1 vale 2 entonces ahora tenemos que comprar a ver a ver a ver a ver a ver valor 29 es que antes antes lo he hecho de una manera no he llegado a comprarlo y veo que estoy viendo que es diferente veis que por aquí pone por ejemplo menos 80% 1 y el valor es 10 una vara tengo 50 tengo 50 varas ¿sabes? su valor es 2 vale y nosotros queremos comprar por ejemplo una semilla de papa 1 valor 2 valor 2 valor 1 valor 1 vamos a poner más ¿no? más 13 ¿ves? te dice abajo vale correcto pensaba que era de una forma pero no tú pones una cosa que su valor es 2 y pides una cosa que su valor es 14 entonces aunque realmente necesiten varas vamos a poner por ejemplo 5 eh... no mochila 5 voy a poner aquí el número directamente vale valor 12 valor 14 vale tiene que ser el mismo valor comprobamos 26 no pero 13 no quiero ah bueno vale claro entonces si hay trato y si ponemos por ejemplo 6 no hay trato vale simplemente es un trueque ponéis algo de un valor y compráis algo por el mismo valor o sea que lo que expliqué anteriormente no vale para nada simplemente el comercio es un trueque tú pones algo de un valor y lo que entiendo es que supuestamente a lo mejor las varas vale 1 pero aquí como necesitan pues te lo ponen como un 100% que es un 2 el cuero seguramente valga más de 10 pero aquí su valor devalúa un 80% el resto de cosas está a su precio normal la madera que a lo mejor normalmente te vale 1 en este caso vale 2 porque su su este aumenta un 100% yo creo que es algo así no ha quedado muy claro pero bueno creerme es así ¿ha quedado claro? no pues es lo que hay vale hay mucho más historia simplemente un intercambio de una cosa por la otra y bueno esto ya me he enrollado demasiado así que lo vamos a dejar aquí en el próximo episodio continuamos chao chao la noche a ver el próximo episodio un saludo